¡Suscríbete! Y para ello hemos invitado al ingeniero Eugenio Corradini Que es el coordinador del Fondo Especial del Tabaco Porque aunque ustedes crean que el tabaco está muerto No, el tabaco vive y es un buen negocio Es coordinador, decía el ingeniero Corradini El Fondo Especial del Tabaco del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura Le damos un gran aplauso de bienvenida al ingeniero Corradini ¿Cómo está Eugenio? Gracias por venir ¿Cómo está Ricardo? Un gusto ser de gusto Por favor, sentate, si nos das una mano te tomás el cafeili que es un gran sponsor Es más, mirá que rico que es Acabamos de terminar la cena por lo cual se pueden tomar un cafecito Y aquellos viciosos se pueden encender un cigarrillo Ingeniero Corradini, que aparte, bueno, el ingeniero Corradini sabemos todos Los que lo conocemos y otros Que es ingeniero agrónomo de la UBA y máster en Economía Agraria De la Escuela de Graduados en Ciencias Agrarias Aparte lo tenemos, los que damos clase en la UCA Lo tenemos director de postgrado y extensión de la Universidad Católica Argentina Es vicepresidente de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno Donde no hay que encender cigarrillos por la duda, todo huele En el ámbito oficial se ha desempeñado, MAE, como vos bien sabes Como funcionario de la Secretaría de Agricultura, del SENASA Y el ámbito privado como asesor para producción agropecuaria En importantes establecimientos de todo el país Aparte de todas las publicaciones que ha realizado, que son muchas El tabaco es negocio El tabaco es negocio El tabaco es un buen negocio Además es fuente de vida para siete provincias argentinas Tres de ellas muy importantes Donde realmente es un peso fuerte en el Producto Bruto Interno Y además por su localización geográfica Es realmente el sustento de localidades como Perico en Jujuy Alén en Misiones O sea que realmente el nivel de concentración que tiene Hace que sea un cultivo muy interesante a nivel provincial Hay 23.000 productores Hay 23.000 productores Es decir que hay 23.000 familias que están viviendo de eso No es poco No es poco Porque estamos hablando probablemente de 100.000 personas Hay una distribución geográfica interesante Donde en Salta y Jujuy son más los grandes productores que los pequeños Pero entonces ahí lo que tenemos es una gran masa salarial Incorporada al trabajo Porque el cultivo del tabaco incorpora 130 jornales por hectárea año O sea que realmente como fuente de provisión laboral es importantísimo Es importante Y a pesar de que han dejado de fumar muchos Hay otros que siguen fumando Y como me decía Maes Según las estadísticas que vos estabas viendo La gente que fuma, fuma más Exacto A pesar de que dejaron de fumar el año pasado 640.000 personas La demanda ha crecido Al mismo tiempo Ahí tenés una combinación de factores O sea uno de los factores más importantes Es el hecho de que ha aparecido una cantidad de cigarrillos de bajo precio Que ha minimizado el contrabando El contrabando ha pasado del 20 al 25% Al 5 o 6% Según distintas fuentes de información Y entonces se observa al final lo que vos decís Hay una masa importante de individuos que ha dejado de fumar Pero no es que se haya incorporado otra Ni que los que fumaban fuman más Sino que hubo un corrimiento de la demanda De productos Truchos Truchos 5.5 billones de cigarrillos Mucho más que vos Si se suma a China Un mercado relativamente cerrado El consumo mundial llegó a 5.5 Es decir 5 billones y medio Son 4 las multinacionales que se reparten en el mercado mundial Y la verdad es que el consumo en los países desarrollados baja Mientras que el consumo en los países en vida de desarrollo Por ejemplo América Latina, África y Asia Sube A una tasa tenemos según las informaciones Del 1.7% anual Ahora bien Si esto es un negocio ¿Dónde es el negocio? ¿Dónde es el negocio? ¿Dónde será el negocio? ¿Exportar? ¿Consumo interno? ¿Dónde es el negocio? Bueno, para Argentina en realidad el negocio es exportar Ya que se exporta el 71% o más según los años de lo producido Hoy esperamos realmente un crecimiento de esas exportaciones Ya que hace 4 años que venimos trabajando fuertemente En el desarrollo del protocolo sanitario con China Que se firmó en diciembre del año pasado Y que se ha puesto operativo ahora O sea, el 12 de julio está la última misión china Para concretar la primera compra de 3 millones de kilos O sea, es una compra chica Tanto en términos de Argentina como en términos de China Pero bueno, por haber firmado el protocolo en diciembre Y haber concretado la primera compra en 6 meses Para un mercado oriental A mí me parece una cosa muy exitosa Vos conocés los mercados internacionales Sobre todo porque fuman como China Fuman como China Al mismo tiempo existe un proyecto Esto es el proyecto de reconversión de áreas tabacaleras De la Secretaría de Agricultura Que, bueno, que surge La pregunta es, ¿surge por una crisis del sector? ¿O surge para mejorar el medio ambiente? ¿La calidad de vida de los productores? Bueno, el proyecto de reconversión surge por varios problemas Uno de los problemas sí es el escaso volumen del mercado En cuanto a operadores, ¿no? Que hay en el mercado Y entonces surge para recomponer Y fortificar las cooperativas tabacaleras argentinas Pero además surge como un proyecto de diversificación de la producción Para que el productor tenga ingresos durante todo el año Y por la necesidad de reconvertir la producción tabacalera también Dentro de sí misma O sea, hay cosas que la comunidad a lo mejor no sabe Pero en este proyecto de reconversión Hemos encarado en los últimos 3 años El proyecto de eliminación del bromuro de metilo Producto que se usaba para desinfectar los almácigos Y que hoy en Salta, emisiones, está absolutamente prohibido usar para tabaco Pero que, por los daños que causan al medio ambiente Y el peligro que entraña para el aplicador Eso se ha reemplazado por calentamiento del suelo con vapor Con vapán, que es otro producto inocuo para el medio ambiente Y para... Ahora, perdóname Eugenio ¿La reconversión se trata de sacar tabaco y poner otra cosa? ¿O de mejorar lo del tabaco mismo? De las dos cosas De las dos cosas O sea, en primera instancia mejorar el tabaco Porque la Secretaría de Agricultura Tiene un proyecto O un programa tabaco Basado en que el tabaco debe ser más amigable Con el medio ambiente y con el ser humano Y que además Debe ser un producto de mejor calidad En el caso del mejoramiento para el ser humano Otra cosa que hemos encarado dentro de la reconversión tabacalera Es la modificación de las estufas Las estufas de fuego directo Se han reemplazado por estufas de fuego indirecto Porque esto tiene dos hechos importantes En primer lugar, el fuego indirecto elimina O no permite en realidad No es que elimine No permite la formación de nitrosaminas Que son cancerígenas Y que quedan adosadas al tabaco Y perjudican a la salud del consumidor Es decir, que cambiando esa tecnología Sería menos cancerígeno Menos cancerígeno, correcto Y además El otro gran impacto importantísimo Es el hecho de que estas estufas Full curing Llevan unos peines en su interior Donde se ponen las hojas de tabaco Y se evita entonces de esta manera El trabajo infantil Porque no necesita el anillado O sea, con eso estamos nosotros Reduciendo la posibilidad De trabajo infantil De cualquier avivada con respecto Exacto ¿Es una está en marcha? Sí, sí, sí Entre los dos últimos años Lo que pasa es que uno de estos Quisiera a lo mejor verlo Hecho de como una hada mágica En 24 horas Pero hay que encargar las estufas Hay que colocarlas Hay que enseñarles al productor A usarlas Igual que la nitrosamina La nitrosamina La perdón El vermudo metilo Llevó 5 años 5 años De eliminación Más allá de los 103 millones De kilogramos que se exportan Que son muchos Yo Creo que hay que ser consciente Que si Imperio del Tobacco Que es una de las dos grandes Del mundo Que es de origen británico Está queriendo comprar Altadis Que es la La que junta La española Que junta las grandes marcas Tipo Golba Que junta las grandes marcas Españolas Y Y francesas Y europeas en general Ducados Golba Gitán Etcétera, etcétera Y está poniendo Parece una oferta En la mesa De 18 mil millones De dólares Es decir Que evidentemente El negocio Un poco de dinero Claro Sigue siendo negocio Y aparte Lo interesante Es ver que Altadis Es la que maneja Prácticamente El negocio De los cigarros Que el negocio De los cigarros Habana De hecho Tiene el 50% De prácticamente La fábrica De puros De Cuba Entonces El cigarro Es mucho más rentable Que el cigarrillo Nos vamos El que fuma Se fuma un cigarrillo El que no No El que quiera hacer Zapping Que haga Zapping Si de todas maneras Van a volver a ver Clase Ejecutiva En este momento Lo mejor que hay Volvemos La fábrica De la fábrica De la fábrica De la fábrica Gracias.